Antes, quien tenía la industria de los videojuegos y sus personajes eran lo más chingón todo el tiempo, era Nintendo. Y siempre existieron los shooters, teníamos el de Terminator, teníamos Doom, pero llegó en el 2001 Halo. El Spartan 117 se volvió un héroe para los gamers. Se volvió un juegazo, es que es un juegazo, la historia está chingona, los villanos, los personajes, todo. Se volvió el juego más importante. Automáticamente se hizo un ícono de la cultura popular, Xbox con eso arrasó. Y después salió el Halo 2, que dijeron, se van a ir por la misma, que hacen todos los videojuegos, continuar la historia de una manera, pues, normal, sin arriesgarse. ¡No! ¡Se arriesgaron, cabrón! Y se superaron a sí mismos. La tercera parte, la conclusión épica, y vaya que lo es. La rompieron los tres juegos, y ahí pararon, no, también salió el Halo Reach, buenísimo, el ODCT, el 4, el 5, Wars 1, Wars 2, salieron varios juegos. Y este universo se ha ido un poco a poco olvidando, ya que no se han actualizado chido, ya han salido juegos como Fortnite, que cambiaron la manera de los gamers de pensar. Ya no se disfruta jugar una buena historia, solo es jugar por jugar. Y Halo tenía jugar por jugar, hacer masacres increíbles, y una historia increíble. Teniendo cosas como la tecnología de los Fall Runners. El peor enemigo de la humanidad, el Covenant. La pesadilla de todo el universo, los Flood, con la waifu más grande de todos los tiempos, Cortana. Un buen héroe es tan grande como su villano, y en Halo, este videojuego, tenemos al Covenant. Una unión de diferentes extraterrestres, que conquistan la galaxia, guiados por una religión. Para entender todo esto, tenemos que tener claro que hace mucho tiempo, en este universo de Halo, existieron los Fall Runners. Seres que tenían increíble tecnología, y son considerados como dioses por el Covenant, pero de repente desaparecieron. La especie de los Profetas encontró mucha tecnología alrededor de ellos, y también inició esta religión. Sí, que gracias a la tecnología de los Fall Runners, tendrán la vida eterna. Y esto lo llaman el Gran Viaje. Y aquí entran los Elites, que entraron en guerra con los Profetas. Los Elites en su planeta tenían un artefacto Fall Runner, que también era parte de su religión, y los otros se lo querían llevar. Entonces, obviamente, entró una guerra tremenda, que casi se extinguen las dos especies. Pero como los Profetas tenían una nave espacial Fall Runner, que podía destruir a los Elites, los Elites se rindieron e hicieron un acuerdo. El Covenant. Se perdonaron, juntaron sus religiones, y decidieron que cuando fuera el Gran Viaje, irían juntos. Pero los Elites eran la guardia real de los Profetas. Pagaron en el espacio y encontraron especies como los bichos voladores. Luego los Hunters, que son un buen de gusanos que se juntan y hacen una cosa colosal. Lo interesante es que cada vez que encontraban una nueva especie de extraterrestres, entraban en conflicto, y después se hacían amigos y se unían al Covenant. Se toparon con seres que eran básicamente piratas espaciales, llamados los Yakals. Los Skin Mishor, que fueron casi extintos en Reach. Todo se complica cuando encuentran a los Grunts, unos seres chiquitos, pero que son demasiados. Entonces entraron en un conflicto armado con ellos, y casi les congelan su... bueno, cristalizan su planeta. El Covenant absorbió a los Grunts, pero los trataban muy mal, o sea, todo el Covenant trataba muy mal a los Grunts. Hubo una revolución de los Grunts contra el Covenant, y vieron que eran muy buenos soldados. Entonces dijeron, órale, los vamos a dejar que tengan armas, pero básicamente son esclavos del Covenant. Los demás siguen la religión, pero ellos no. Los Profetas encuentran una nueva especie de soldados, los Brutes. Con ellos fueron los primeros que no se llegaron directo a la guerra, sino que dijeron, Ey, venimos en paz, tenemos esta religión chingona, a los Brutes les valió madres, pero le dijeron, Ey, entramos en muchas guerras espaciales, y los Brutes jalaron unirse. Y poco a poco iban reemplazando a los Elites en ciertos cargos, ya que los Elites sí cuestionaban mucho a los Profetas, y a los Brutes les valía madres, eran muy fieles y buenos soldados. Y todo se complica aún más cuando encuentran a los humanos. Los Profetas descubren algo sobre los humanos y deciden exterminarlos de todos los planetas, y iniciaron una guerra bastante potente. Y esta guerra termina con la épica historia de Halo. En el universo de Halo, hace mucho tiempo, los humanos de muy del pasado, pero que eran muy civilizados, empezaron a destruir mundos a diestra y siniestra, y entraron en la guerra con los Fall Runners. Y los Fall Runners tenían como un código que se llama el manto. El manto es proteger a todas las especies del planeta. Entraron en guerra con los humanos, los Fall Runners mataron a los humanos, pero descubrieron al final que los humanos no estaban destruyendo los mundos al azar, sino que estaban destruyendo al Flood. El Flood son parásitos espaciales que van de planeta en planeta contaminando todo, y absorbiendo la memoria, los recuerdos, todo lo que tienes en tu cabecita, lo absorben y se hacen una especie más inteligente, y tienen un como gusano gigante que los controla a todos. Llamado Grave Mind, o una madre así. El punto es que cada vez que conquistan una galaxia, viajan a la otra y consiguen un nuevo Grave Mind. Los Fall Runners al ver este problema y que no lo pueden controlar, crean los anillos, son unas bases gigantes en forma de anillo, que son casi planetas, que van a destruir toda la vida de la galaxia. Y una que activa todos los anillos al mismo tiempo, llamado Larca, también es como Larca de Noel, porque ahí guardan todos los códigos de ADN de todas las especies. Ahí la bibliotecaria juntó el ADN de todos los seres vivos, y le puso un toque especial a los humanos, ya que casi que los extinguieron en su guerra, pero dijo, ellos tienen potencial de ser algo mejor y heredar el manto. De hecho, ellos debieron de heredar el manto. También el Didacta ahí hace un desmadre, pero eso lo veremos hasta Halo 4. Activan los anillos, destruyen todos los seres vivos, pero pues hasta los Fall Runners se sacrifican y mueren. Pero Larca, pues encargada de volver a repoblar el universo, lo hace y todo surge bien. Excepto que se les ocurrió en esas bases guardar a los malditos Flood, y en Halo 1 liberaron a todos. Y el problema de toda esta saga de videojuegos es el manto de responsabilidad. Este manto es ser la especie líder de la galaxia y tomar las decisiones concretas. Esto no le correspondía a los Fall Runners, sino a los humanos. Por ello, el Fall Runner de Halo 4 odia a los humanos, y también la religión de los Covenant entra en conflicto, ya que los Covenant no son los elegidos, sino que los humanos. Los guerreros Prometeos, que se ven super cool en Halo 4, pero no tienen gran funcionalidad más que seguir al Didacta, son una respuesta para combatir a los Flood. Son almas de Fall Runner y humanos que se convirtieron en inteligencias artificiales. Y en Halo 5, las inteligencias artificiales son los mayores rivales, ya que Cortana, basada en la locura y todo el conocimiento que fue generando, se conecta en la red, controla a los soldados Prometeos, y planea ser la nueva heredera del manto de responsabilidad. Y con ello, activa a los Guardianes, unas gigantescas máquinas que están destinadas a controlar los planetas, que son un riesgo para el manto de responsabilidad. Concluyendo que Halo tiene una gran variedad de antagonistas, también vienen los desterrados, los rebeldes, las inteligencias artificiales, el Covenant y los Fall Runner, y por supuesto, la especie zombie, Flood.